Nacido en Jerusalén en 1974, este fotógrafo lograba el premio Descubrimientos Foto España con una obra de título singular, en busca del hombre que montaba sobre un burro blanco. El trabajo de Jacob Israel parte de la tradición judía ortodoxa que considera que el Mesías llegará montado sobre un burro blanco. Hace años, mientras el fotógrafo sacaba fotos cerca del Mar Muerto, un hombre palestino pasó junto a él su vida a un burro blanco y lo fotografió. Cuando reveló la imagen, se dio cuenta de que había encontrado a su particular Mesías. El propio fotógrafo considera que este encuentro le animó a iniciar este proceso, que se materializó en fotografías a color que retratan su país, a través de un viaje en el que inmortaliza los paisajes y las gentes del presente israelí. Fuertemente ligado al pasado y al futuro, la tradición norteamericana de los grandes viajes fotográficos le sirvió también de referencia. Nos encontramos en el Centro de Arte de Alcobendas con el ganador de Descubrimientos 2012 de Foto España, Jacob Israel. A su lado se encuentra Oliva María Rubio, la comisaria de esta exposición, que estos días podemos disfrutar y ver en el Centro de Arte Alcobendas. Una exposición, Jacob, con un título bastante infrecuente, The Quist for the Man on the White Donkey. Cuesta hasta decirlo, ¿no? En español sería En busca del hombre que montaba sobre un burro blanco complejo, ¿no? El título, ¿qué quiere decir? ¿Lo explico yo? Bueno, el título viene de una de la Biblia, o sea, de la tradición judía, en la cual se dice que el Mesías vendrá sobre un burro blanco. Entonces, cuando en 2006 Jacob Israel estaba haciendo este trabajo que había comenzado en 2004 y vio de repente a un hombre sobre un burro, que lo tenemos aquí, pensó que realmente era su Mesías, este señor era su Mesías. Entonces, eso dio pie al título de todo el proyecto que había empezado en 2004, que continúa hasta el 2011, es decir, al que dedica ocho años de trabajo y que es el que fue ganador de Descubrientos el año pasado y por eso se presenta este año en Foto España. Podemos decir, Jacob, que es una gran propuesta para conocer Israel, a great proposal for meet Israel, his people, his landscapes. Excuse me, I didn't understand the question. And that this world is like a big way of knowing the country, Israel country. In a way it is, because it's a very personal way of knowing the country, but I think for people outside of Israel, it does give a glimpse into the Israeli culture, but outside the main cities, not inside the big cities, because all this journey is around the big places, in between places. So, it does, well, the journey was from north to south and from east to west, all over the place. Sí, efectivamente es una forma de dar a conocer su visión del país, que además para él es como una especie de autobiografía, pero él aclara que él ha recorrido el país de norte a sur, de este a oeste, pero no las grandes ciudades, sino el paisaje, el paisaje y los pueblos pequeños, pero siempre dando una idea, como se puede ver en sus fotografías, no de la gran ciudad, sino de los espacios pequeños o vacíos. ¿Qué es tu favorito? ¿Qué es tu favorito? Esto es muy complicado de decir, porque pienso de este cuerpo de trabajo como un cuerpo de trabajo y no como imágenes específicas, porque cuando estaba editando este cuerpo de trabajo, pensaba de cómo contar la historia con todas las imágenes juntas, con la secuencia del trabajo, así que no puedo pensar de esto como una que es mi favorito. Es un trabajo de 10 años, no puedes... Dice que es imposible decir qué imagen le gusta más, porque esto forma parte de un único trabajo en el que él realmente quería dar una imagen del país y por tanto es muy difícil escoger, porque todo el conjunto es para él lo que significa su trabajo y su visión del país. ¿Y qué supone para él el premio? ¿Qué es para ti el premio, el premio de descubrimiento? ¿Qué ha supone para ti? ¿Qué me ha dado? Bueno, me ha expuesto mi trabajo en muchos lugares. Es difícil de exponer el trabajo, porque Oliver fue muy contento para organizar también un show en Toulon, en Francia, y también en el Centro de Prague, y aquí ahora. Y esto ha ganado mucha audiencia para mi trabajo. Y excepto que también, como consecuencia del premio, dos de los jueces hicieron exhibiciones de mi trabajo en Bélgica, en la 51 Fine Art Photography Gallery en Antwerp, y también en la Galería de Impresions en Bradford. Así que esto ha sido un año muy increíble. Dice que ha sido muy importante para él, porque no solamente ha tenido la posibilidad de mostrar este trabajo en tres países diferentes, como Francia, en Toulon, en la Maison de la Fotografía, en Praga, antes de venir aquí, en el Centro Checo y ahora aquí en Alcobendas, en el Centro de Arte de Alcobendas, sino que también ha sido muy importante porque dos de las personas que estaban en el jurado y vieron su trabajo le han hecho exposiciones, una en Bruselas y otra en Bradford. Muchas gracias. Nos vamos a quedar viendo tu exposición. Gracias a vosotros. Gracias. Jacob vive y trabaja en Israel. Se licenció con honores en Bellas Artes en el Departamento de Fotografía en la Academia Bezadel en Arte y Diseño. En su trabajo investiga continuamente la identidad israelí, tal y como se percibe a través de la arquitectura, el paisaje y sus gentes. Su trabajo ha sido objeto de exposiciones individuales y colectivas en museos y galerías, tanto israelíes como internacionales.